Durante más de tres décadas, la Brigada de Solidaridad con Cuba, Juan Rius Rivera, ha realizado viajes a la nación caribeña para manifestar su apoyo al pueblo cubano, condenar el bloqueo de Estados Unidos y reafirmar los lazos de hermandad entre los dos países. En esta ocasión llegan a Tierra Gramense como parte de un amplio programa que abarca varios territorios de la isla. Que sigan fortaleciendo esta revolución que para nosotros los pueblos del mundo la necesitamos. Es una esperanza para el mundo y para Puerto Rico en particular. Es importante porque la estamos pasando muy mal. Y hace 124 años que nos tienen bajo la bota del imperialismo yanqui y nuestra lucha necesita de que ustedes sigan fortaleciéndose. En la primera plaza de la revolución de Cuba rindieron honores al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes y a Perucho Figueredo. Esta edición de la iniciativa solidaria está dedicada a los cinco héroes y al independentista boricua Oscar López y reconoce además la labor del personal de salud cubano. Nosotros le decimos claramente que nosotros estamos de acuerdo con este sistema, que no defendemos la revolución cubana por lo que representa, pero también explicamos la criminalidad del bloqueo para que la gente sensible, la gente digna, la gente honesta se pueda sumar a nuestra campaña. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho que ni la solidaridad, ni la amistad, ni la hermandad el imperio la va a romper. Durante su estancia en la región, la comitiva visitará la comandancia general del ejército rebelde en La Plata, la ciudad de Manzanillo y los municipios de Guisa, Medialuna y Jiguaní. Participarán también en homenajes a patriotas boricuas e intercambiarán con representantes de diversos sectores sociales. Celia María Reyes Casate, en directo.